Música Nosotros estamos cumplimentando un programa efectuado por el Ministerio de Salud a través de la Superintendencia de Salud de la Nación donde podemos mencionar que hoy se encuentra entre nosotros la doctora Elena Ceballos y el doctor Alberto Lavalle en representación de la Superintendencia. Vamos a presentar en un ratito al doctor Marcelo Cates como disertante para dedicarnos a este tema específico que nos trata, que vamos a tratar hoy del cáncer génitomamario. Para nosotros es un gusto que ustedes estén acá esperemos que estén cómodos y esperemos que la disertación sea de mucha utilidad. En este tema que es el cáncer génitomamario hemos invitado al doctor Alberto que es el jefe de ginecología del Sanatorio de Trinidad de San Isidro quien se va a dirigir a ustedes en una charla lo más didáctica posible para abordar todos estos temas siempre pensando en la prevención. Les agradezco mucho a todos por estar acá y al doctor por haberme invitado a charlar sobre cáncer génitomamario. Sobre todo para que todos se vayan de acá o todas más que nada teniendo conciencia de qué diferentes tipos de cáncer génitomamario tenemos y cuál es la necesidad de concurrir a la consulta en forma anual ya que en general este tipo de enfermedades de la mujer son enfermedades que son totalmente tratables siempre y cuando uno las logre diagnosticar a tiempo y para poder diagnosticarlas a tiempo ustedes tienen que concurrir a la consulta. Dentro de los cánceres génitomamarios fundamentalmente tenemos el cáncer de mama el cáncer de cuello de útero el cáncer de vagina y el cáncer de vulva el de ovario y el de endometrio. El que más afecta a las mujeres fundamentalmente son el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero y estos tienen la característica de que no sólo son los principales tumores de la mujer sino que son de los tumores de más fácil diagnóstico y mejor tratamiento pero a pesar de eso son la principal causa de muerte de mujeres. Bueno, el cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se da fundamentalmente en los primeros años de la vida sexual de la mujer. La forma de diagnóstico del cáncer de cuello de útero es relativamente fácil es simplemente con el diagnóstico de papá Nicolau y una colposcopía. Para realizar un papá Nicolau es necesario como primera medida que la mujer haya tenido relaciones sexuales. El primer papá Nicolau se hace alrededor de un año después de la primera relación sexual. La característica que tiene el cáncer de cuello es que es una enfermedad que a pesar de tener un crecimiento muy lento los síntomas son muy vagos y en general no da síntomas ningún tipo de síntomas hasta que la enfermedad no está muy avanzada. Por consiguiente las mujeres que no realizan el control de papá Nicolau y cuando llegan a la consulta teniendo algún tipo de síntomas en general es tarde es tarde y muchas veces ni siquiera son pasibles de tratamiento quirúrgico. Las cirugías que tenemos o los tratamientos que tenemos para el cáncer de cuello de útero son desde pequeñas cirugías que se llama conización que es sacar un pequeño pedacito del cuello del útero hasta grandes cirugías que es con vaciamientos ganglionares quimioterapia radioterapia, etc. Hoy en día tenemos desde hace unos años una vacuna que es una vacuna para el HPV el HPV es el virus del papiloma humano este virus es el causante de alrededor del 98% de las lesiones premalignas del cuello de útero hay muchísimos tipos el HPV es el mismo virus que nos genera las verrugas en la mano o en cualquier tipo del cuerpo ahora se los clasifican diferentes números y los que afectan al cuello del útero son fundamentalmente el número 16 y el número 18 como principal tema que tienen que tener en cuenta ustedes dentro de lo mucho o lo poco que se sabe del cáncer de mamá es que la herencia es muy importante si una mujer tuvo cáncer de mamá seguramente alguien de su descendencia directa o indirecta hijas o sobrinas o nietas va a tener el cáncer de mamá la mamografía está indicada a partir de los 40 años porque las características de la mamá van variando a medida que van pasando los años la mamá es una glándula que está en constante cambio y a medida que van pasando los años va teniendo diferentes modificaciones que hacen que sea más fácil hacer el diagnóstico con la mamografía por eso se pide fundamentalmente la mamografía a partir de los 40 salvo en aquellas mujeres que tengan antecedentes donde a partir de los 30 años se le pide la primera mamografía las mamografías se hacen una por año durante toda la vida a partir de los 40 dentro de los tratamientos que tenemos para el cáncer de mamá fundamentalmente el tratamiento es quirúrgico los tratamientos recién estaba charlando con una compañera de ustedes que estaba por acá año a año avanza mucho cuando yo empecé con este tema prácticamente la cirugía de elección que había era la mastectomía radical se sacaba la mama y se hacía el vaciamiento ganglionar hoy se ha llegado a lo que estamos a hacer diagnósticos tan precoces que prácticamente con la punción estaría resuelto el tema hoy lo acá te preguntan desde Victoria de la provincia de Buenos Aires dice ¿es peligroso el embarazo para el cáncer de mamá? si la paciente está en pleno tratamiento de cáncer de mamá si es peligroso inclusive está tomando medicaciones con lo cual no se tiene que embarazar hasta no terminar el tratamiento en general la mayoría de los tumores de mamá se llaman hormonodependientes es decir que crecen y se ven influenciados en el avance de la enfermedad por fundamentalmente los estrógenos entonces estas mujeres toman un comprimido durante 4 o 5 años que se llama tamoxifeno en general para todas y en todo el mundo se toma la misma medicación con lo cual con el tamoxifeno no debería de embarazarse y probablemente no sólo no debería de embarazarse sino tampoco se va a embarazar por el tamoxifeno y el tratamiento con las vitaminas vitamina B A en el caso de X el tratamiento con las vitaminas es fundamentalmente para lo que llamamos displasia de mama que tiene infinidad de tratamientos desde aumentar el ejercicio físico que te diría que es de los mejores tratamientos sobre todo para esa mujer que tiene mastalgia dolor de mama todos los meses antes de menstruar fundamentalmente incrementar el ejercicio físico nosotros vamos a invitar a una compañera de ustedes que es una beneficiaria que padeció cáncer y que está en tratamiento cáncer mamario y que está en tratamiento como para que en 5 minutos nos comente como de alguna manera ella abordó este tema y le permitió sobrellevar este tratamiento así que doctor muchas gracias por su exposición buenas noches primero quiero agradecer a los que me invitaron Florencia que se contactó conmigo los doctores que estuvimos charlando hoy un ratito y básicamente lo que tengo para contar es simplemente una experiencia con un agregado de una investigación entre comillas muy casera que hice a partir de mi profesión yo soy profesora de educación física y a partir de esta enfermedad quise poner a prueba todos mis conocimientos a ver cuánto afectaba la actividad física cuánto remedio podía dar algunas cosas cuánto podía mejorar yo no tenía un pronóstico muy muy alentador digamos que era un pronóstico medio porque era un tumor de grado 2 quizás los doctores puedan especificar los nombres pero como yo me lo acuerdo y como me lo dijeron fue un tumor de grado 2 con metástasis en dos ganglios del brazo derecho que no lo pude descubrir antes porque apareció a los 32 años con lo cual las mamografías no todavía no eran parte de mi rutina ginecológica solo me hicieron una ecografía mamaria cuando yo consulté porque tenía un poco de dolor y demás pero bueno a partir de ahí tuve el acompañamiento de mis médicos y un tratamiento muy 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 fuerte una quimioterapia bastante agresiva 50 aplicaciones de rayos dos operaciones y como les explicó el doctor que hay casos de toxicidad no pude completar la quimioterapia porque tuve toxicidad en el hígado y en los riñones así que solo pude hacer cuatro ciclos de quimioterapia y bueno pero estoy acá y esta es la historia el año en que comenzó 2006 yo tenía 32 años y no tenía chicos no tenía familia era soy y era soltera y no tenía básicamente ninguna razón para enfrentar todo lo que tenía que enfrentar que por lo que me decían era bastante desalentador en algunos casos aunque algunos médicos no eran tan desalentadores hubo de todo y mi hermana que es esta persona que ustedes vieron en la foto me dijo todo puede un día me dijo todo puede ser así como de la nada de la nada porque yo era deportista comía tenía una vida sana comía saludablemente y demás así como de la nada vino esta enfermedad no tenía herencia yo nadie en mi familia tuvo cáncer nunca siempre fui delgada como de la nada vino mi hermana dijo quizás de la nada también hay algo muy bueno esperándote y por eso tenés que hacer el tratamiento y empezó el tratamiento cuando comencé con la operación y se me hicieron una cuadrantectomía con basamiento axilar y inmediatamente comencé con ejercicios de rehabilitación del brazo derecho porque perdí totalmente la movilidad después de la operación bueno nació Pedro yo hacía caminatas lentas paseos en bicicleta siempre pedía que me acompañaran eso era muy importante para mí pero no me quedaba quedar quieta porque me daba cuenta que con la quimioterapia y el reposo estaba perdiendo tonicidad muscular y eso la verdad que me afectaba bastante porque también me provocaba algunos dolores físicos como dolor de cuello cuando uno tiene contracturas y ese tipo de cosas que son incómodas y el ejercicio me ayudaba era un ejercicio muy lento yo consulté con mi oncólogo y él me explicaba cuáles eran los límites de ejercicio y yo sabía que tenía un límite para hacer ejercicio pero así todo ayudaba mucho el ejercicio que hacía después fui a un gimnasio con profesores amigos y empecé a caminar en la cinta tres veces por semana con una actividad más rutinaria y más controlada con tiempos y demás después terminó la quimioterapia comenzó la radioterapia y yo ahí comencé con las clases de natación en este punto no estaba muy de acuerdo los médicos porque por un lado tenía la inmunidad un poco baja por la quimioterapia y por la lesión de la piel que yo en mi caso no tuve mucha lesión fue muy leve la lesión que tuve en la piel quizá por un tema de piel mío pero no fue significativo y entonces me dediqué a nadar porque necesitaba recuperar tonicidad muscular y porque yo notaba que me favorecía mucho la movilidad articular del brazo que la había perdido y la fuerza del brazo así entrenando para sentirme mejor me contacté con un grupo de corredores y cuando ya había comenzado a tomar el tamoxifeno hacía tres veces por semana un entrenamiento aeróbico de 60 minutos cada vez y participé de una carrera de 10 kilómetros y ya tenía ya estaba mi pelo ya estaba de vuelta estaba recuperada la parte estética yo formaba parte del grupo de profesores que estaba a cargo de de los corredores estamos ahí ya está en 2008 o sea que a dos años de de enterarme que tenía cáncer y de comenzar el tratamiento había vuelto a trabajar y estaba corriendo al lado de otra gente maratones de 10 kilómetros 7 kilómetros 8 kilómetros con ellos empezamos a entrenar y al año siguiente corrimos los 21 kilómetros de adidas en el año 2009 y yo lo corrí con ellos obviamente que fui la última siempre los alumnos pasan superan a sus maestros tenía un ritmo muy suave yo siempre corrí con un ritmo muy suave nunca me quise apurar quizá por un mecanismo de defensa al sentirme todavía vulnerable hacía actividad física pero muy tranquila muy despacio y la disfrutaba así así que no me hacía problema si quedaba última no me hacía ningún problema en ese mismo día ese bebé que había nacido cuando yo empecé el tratamiento cuando me enteré que estaba enferma ese mismo día mientras yo corría la carrera de los 21 kilómetros junto con mis amigos tuvo un hermanito el mismo día de la carrera nació Mateo y Pedro ya estaba así como ustedes lo ven en esa foto el ejercicio que se puede hacer durante el tratamiento debe ser moderado y es beneficioso porque como les dije antes demasiado reposo puede conducir a la pérdida de la función la debilidad muscular y la disminución en el rango de movimiento en la persona con una enfermedad crónica hay que tener algunas precauciones cuando estamos en tratamiento hay que consultar siempre con el médico y con el profesor a cargo de la actividad si bien quizás alguno fue una persona activa deportiva toda su vida a pesar de eso aunque haya tenido mucha experiencia en el deporte cuando estamos con un tratamiento tan específico tenemos que hacer la consulta a un profesional al médico por supuesto y a un profesional del deporte que haya investigado y que tenga determinadas precauciones muy muy específicas utilizar los grandes grupos musculares y esperar esperar a sentirse mejor no desesperar hay días que con la quimioterapia uno se siente peor y hay días que se siente mejor y bueno y el día que te sentís peor no haces actividad física pero el día que te sentís mejor no porque te sentís mejor estás contento y mirás la tele no te pones las zapatillas y salís a caminar porque eso va a ser beneficioso para el próximo y el próximo y el próximo día en el futuro las personas que hicimos tratamiento por cáncer es muy importante y las personas que no sufrieron cáncer también es muy importante que controlemos la obesidad el sobrepeso se relaciona mucho con el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer por eso es importante controlar la dieta y la actividad física como regulador del peso corporal los sobrevivientes de cáncer deben ser alentados a tener un estilo de vida físicamente activo y esto es no tan solo por el sobrepeso hay muchos otros otros factores que inciden positivamente en la recuperación y en el sostenimiento de la salud que vienen desde la actividad física y el deporte ¿qué es actividad física? para los adultos participar más o menos durante 30 40 minutos el que puede una hora perfecto en actividades físicas moderadas a vigorosas que estén fuera de lo que hacemos cotidianamente o sea algo planificado algo que si yo voy caminando al trabajo y demás subo la escalera no tomo en asesor pero tengo lunes, miércoles y viernes o tal y tal día tantos minutos de determinada actividad física más o menos la idea que yo quiero transmitirles es que no se queden quietos a pesar de estar en un tratamiento y mucho menos aún si están sanos porque es la manera de prevenir tener que afrontar un tratamiento una enfermedad no tan solo el cáncer sino muchas otras enfermedades más gracias evangelina muchas gracias aplausos aplausos no tan solo no tan solo